Al comenzar la década del 70, la Argentina fue escenario de uno de los enfrentamientos políticos más duros en la historia de esa nación. La inestable situación que la izquierda y la derecha generaron a través de focos guerrilleros y la sucesión de gobiernos militares arrastraron al país a una virtual guerra civil. En este contexto, el debate ideológico y la lucha por el poder dentro del movimiento peronista es uno de los episodios más sangrientos que la historia latinoamericana pueda recordar. La batalla decisiva por la conducción del peronismo tuvo lugar el 20 de junio de 1973 en un sitio llamado Ezeiza. Ezeiza fue un complot. Ezeiza. 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 El 11 de marzo de 1973, el Frente Justicialista de Liberación ganaba las elecciones y la Argentina, retornaba a la vida democrática. Unos meses antes, el presidente saliente Alejandro Agustín Lanuse, viejo general golpista, había encontrado ya su lugar en la historia al afirmar, a Perón no le da el cuero para volver. Irónicamente, con esa frase, anunciaba el retorno del líder a la Argentina. Héctor Cámpora, el último delegado de Perón en el exilio, había asumido su candidatura como un acto de servicio. Como en los viejos tiempos, el general daba una orden y toda la militancia debía cumplirla. La consigna era clara. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Este incipiente gobierno, que al asumir tenía ya fecha de vencimiento, podía considerarse un mero accidente, un capricho de los militares, que 18 años después de despojar del poder a Perón, y desbaratado su plan de impedirle presentarse como candidato, no querían vivir la humillación de devolvérselo personalmente. El objetivo principal estaba logrado. La democracia se había ganado. En poco tiempo, Perón regresaría a gobernar a su pueblo. ¿Qué más podía pedirse? Lo que podía pedirse, pero no podía esperarse, era que las demostraciones políticas que, bajo la forma de atentados, secuestros y manifestaciones, debilitaron al gobierno militar, cesaran. Con los militares en franca retirada, tanto Perón como Cámpora, sostenían la opinión de que la violencia cedería al desaparecer las causas que la engendraban. Pero esto solo podría ser enteramente válido con relación a los episodios de insurgencia popular, y no con respecto a los enfrentamientos internos del movimiento peronista entre la izquierda y la derecha. Las previsibles concesiones hacia cada uno de los sectores que integraban el peronismo estaban cumpliéndose. Los presos políticos liberados, los cargos más importantes distribuidos, los reconocimientos y honores otorgados. Ahora llegaba el momento de poner a cada uno en su lugar. Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obran de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay compativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. La juventud peronista, que el día de la Asunción de Cámpora colmó la Plaza de Mayo de banderas y pancartas, proclamando la lucha armada y la llegada de la patria socialista, esperaba con ansiedad la vuelta de Perón para poner sus fuerzas a disposición del líder. Su objetivo era aportar, o imponer, llegado el caso, ideas de reforma agraria, nacionalización de empresas y capitales extranjeros, redistribución de bienes y riquezas, y sobre todo, soñaban con integrarse al proceso de reconstrucción, como un nuevo ejército popular, que hiciera a la vez de fiscal y defensor de la revolución peronista. La ortodoxia, por su parte, no exhibía sus planes de manera tan abierta. Los sectores tradicionalmente anticomunistas y la rama sindical del peronismo habían quedado durante la campaña electoral opacados por la capacidad de organización y movilización de la juventud, y buscaban recuperar el lugar de privilegio bajo el ala de Perón. No en vano eran desde siempre la columna vertebral del movimiento. Su máximo referente, José Ignacio Rucci, había sido el encargado de recibir a Perón en su visita al país seis meses antes. En la interna peronista, eso significaba una victoria difícil de reputar. Así, comenzó a vivirse la sensación de que un gran enfrentamiento se avecinaba. Los sindicatos abrieron el fuego publicando algunas solicitadas contra las iniciativas de quienes, supuestamente, buscaban infiltrar al movimiento con ideologías foráneas. A su vez, las organizaciones de izquierda respondían recordando a los dirigentes sus tendencias a pactar con la burguesía nacional, los militares y los sectores más reaccionarios de la sociedad. A principios de junio, los periódicos analizaban la crisis inevitable entre el terrorismo de izquierda y las estructuras clásicas del peronismo. Por esos días, Rucci expresaba la posición de la Confederación General del Trabajo afirmando que estamos en lucha con los imperialismos de derecha y de izquierda. El 13 de junio, Cámpora recibió en la Casa de Gobierno a dirigentes de las organizaciones armadas peronistas FAP, FARC y Montoneros. Estas manifestaron su apoyo al gobierno del ITIO, apodo con que cariñosamente llamaban a Cámpora, pero expresaban su intención de no desmovilizarse ni de poner las armas. Su accionar disminuiría perceptiblemente durante esos meses, explicaban, aunque no dejarían de llevar a cabo algunos episodios menores de recuperación de armamento y vehículos. En tanto, el Ejército Revolucionario del Pueblo, única organización guerrillera marxista con peso propio que operaba fuera del contexto del peronismo, brindó a principios de junio una conferencia de prensa. En ella, su máximo dirigente, Roberto Santuccio, informó que continuaría la lucha contra las fuerzas armadas, aunque respetaría y se abstendría de atacar al gobierno parlamentario que terminaba de asumir. De hecho, así fue. Se produjeron varios atentados contra objetivos militares, pero no fueron atacadas a las fuerzas policiales, en tanto dependían del Ministerio del Interior. El secretario general del movimiento peronista, Juan Manuel Abal Medina, exhortó a los dirigentes a aquietar los ánimos. Con esta situación planteada, solo restaba esperar el regreso definitivo de Perón. Solo él podría dirimir esta contienda. En tanto, en España, Perón se preparaba a emprender su último viaje de regreso a la Argentina. Sin duda, se mezclarían en su ánimo sentimientos contrapuestos. El deseo de tributar a su pueblo un último acto de servicio y el hecho de tener que afrontar, a una edad ya avanzada, las enormes responsabilidades políticas que le aguardaban. Por cierto, pesaba más su vocación política. Por lo demás, se reencontraría con su pueblo. Esta vez, por fin, sin vallas de ninguna naturaleza, volvería triunfante al país del que una minoría facciosa lo había expulsado 18 años atrás. Mientras se decidía la fecha del regreso, en Buenos Aires se preparaba una inmensa movilización popular, tanto por parte de las organizaciones juveniles como de los sindicatos. Para tal fin, el 13 de junio viajó a Madrid el secretario general de la CGT, José Rucci. El 14 se sumó al encuentro Cámpora, quien permaneció cinco días en la capital española en visita oficial para regresar en el vuelo que traería a Perón. En Madrid, fue recibido por Francisco Franco, quien le tributó una recepción de gala. Invitado también a la misma, Perón declinó concurrir. No obstante, mantendrían varias reuniones hasta el día fijado para la partida. Al mismo tiempo, se ultimaban los trámites para la contratación del charter que conduciría al líder justicialista y a su comitiva. La responsabilidad de organizar el acto estuvo a cargo de una comisión formada por cinco personas. José Rucci y Lorenzo Miguel por parte de la CGT. A Balmedina y Norma Kennedy por el partido justicialista. El quinto integrante apareció desde las sombras. Se trataba del teniente coronel de inteligencia Jorge Manuel Osinde, recientemente designado secretario de deportes. La incongruencia de su designación en el cargo y en la comisión es evidente. Pero se explica fácilmente si se menciona el hecho de que, además de las dos recientes funciones, Osinde desempeña otra más secreta, pero no menos importante. Es encargado de organizar la custodia personal de José López Ruega. La relación entre Osinde y López Ruega, secretario privado de Perón, llamado El Brujo por sus inclinaciones esotéricas, venía estrechándose desde varios meses atrás, cuando juntos imaginaron y comenzaron el reclutamiento de uno de los mayores escuadrones de la muerte establecidos en Latinoamérica, la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como la AAA. Desde un primer momento, el operativo del 20 de junio se ejecutó obedeciendo a un plan elaborado por Osinde. Si bien el acto tuvo al principio la apariencia de un festejo popular, con el correr de los días, los temores de un enfrentamiento entre sectores crecieron. Para nosotros, que veníamos militando en la juventud peronista desde hacía tiempo, Ezeiza era, o iba a ser, la culminación de la capacidad de movilización de masas que tenían los montoneos en ese momento. Esto, yo creo que los sectores más conservadores y reaccionarios lo tenían más claro que nosotros. Por eso sucedió lo que sucedió. Nosotros no fuimos dispuestos a, ni preparados para un enfrentamiento a Ezeiza. Yo creo que hicimos bien en ir así, pero no sé si fuimos algo ingenuos, ¿no? Nosotros pensábamos que como en todo gran acto podía haber algunas escaramuzas con sectores del comando de organización, de otros sectores que estaban enfrentados a la tendencia, ¿no? Pero nunca supusimos de que podía ocurrir lo que ocurrió en Ezeiza. En particular, la visión que la derecha aportó a la comisión enarmolaba la teoría de un supuesto atentado contra la vida del general Perón por parte de las fuerzas de izquierda. Ante semejante idea, debían preverse medidas extremas, las cuales implicaban reducir la participación del personal a gente de extrema confianza. Cuando vino la democracia, vino Cámpora, en cada gremio hubo grupos de militantes que se fueron introduciendo en cada gremio. Bueno, a nosotros nos tocó, por relaciones, por amistades, con gente de la UOM. Nos dieron un espacio. A nosotros nos habían citado el 19, ya la nochecita, sabiendo de qué manifestación íbamos a ir para allá. No éramos empleados de la UOM ni nada por el estilo, pero simplemente, bueno, teníamos ese espacio para ir. Ante la sugerencia de que tal vez el complot contra la vida de Perón no existiera, sino que el simple fervor popular rebasara las medidas de seguridad, ¿qué alternativas no violentas estaban previstas para contener al público? Ya se han organizado todos los medios para que eso no ocurra, explicó Ocinde en la primera reunión. En todo caso, agregó, esa responsabilidad es exclusivamente mía. De esta manera, estableció que la concentración se realizaría a tres kilómetros del aeropuerto de Saiza, en un cruce llamado El Trébol. Así, el día 7 de junio, la Comisión Nacional, encabezada por el presidente Cámpora, fue sustituida en todas sus funciones por la comisión que lideraba Ocinde, quien estableció una subcomisión de seguridad al mando de Alberto Brito Lima, jefe de una histórica facción armada de derecha, conocida como Comando de Organización. Estas agrupaciones, definibles como grupos de choque, son las que actuaron bajo el mando de Ocinde el 20 de junio. Además, una formación especial integrada por 30 hombres, curiosamente denominados Los Halcones, ya que portaban ametralladoras marca Halcón, confiscadas de un depósito del Banco Municipal, para su exclusiva utilización en el acto. Durante las dos semanas restantes, grupos de hombres fuertemente armados se apropiaron de alimentos y pertrechos y ocuparon los principales edificios afectados a la realización del acto. El Hotel Internacional, el Policlínico de Ezeiza, el Hogar Escuela y, por supuesto, el día anterior al acto, el Palco Oficial. Desde el día 19 van llegando a Ezeiza contingentes provenientes del interior del país que son trasladados por centenares de colectivos desde las estaciones ferroviarias. Inmensas columnas de gente avanzan hacia la autopista que conduce a Ezeiza. En la intersección de la autopista Riccieri y la Ruta 205 se levanta el palco al cual pugna por acercarse esa marea humana. Desde allí, según sea programado, se dirigirá Perón a su pueblo. Ya desde la mañana del 20 de junio, la inmensa concurrencia se distribuía sobre la avenida, así como en los bosques adyacentes. Fogatas, bombos y estribillos saludaban el reencuentro de Perón con su pueblo. Fogatas, bombos y estribillos saludaban el reencuentro de Perón con su pueblo. Fogatas, bombos y estribillos saludaban el reencuentro de Perón con su pueblo. Y la consigna que teníamos era una consigna de acto, de alegría, de participación dentro de ese marco de poner e imponer nuestras consignas, pero no era una expectativa de confrontación para nada. La orden que tenía, había grupos de autodefensas armados, pero no íbamos a la guerra. Era para autodefensa, nada más. De hecho, si la expectativa y la política hubieran sido otra, había suficiente capacidad operativa por los años de operaciones que teníamos atrás para llevar comandos armados y copar todo por la fuerza. Desde el día anterior, los primeros lugares habían sido copados por militantes de la juventud sindical y el comando de organización, con la consigna de impedir la aproximación de los grupos identificados con la tendencia revolucionaria y montoneros. Recuerdo que el palco abajo tenía como una especie de anfiteatro, no era un anfiteatro, pero estaba como cerrado, digamos. Había una orquesta bajo el palco y adentro había, digamos, como una zona más exclusiva. Entonces dijimos, bueno, vamos a meternos ahí. Había otros grupos del peronismo, digamos, más de derecha. Había hecho apostar gente de juventud sindical, gente del comando de organización, gente nuestra, que no éramos muchos, gente del MUN, Movimiento Unitario Nacional, que eran muy pocos también, los había puesto abajo como una avanzada. Hacia las dos de la tarde, y cuando ya se habían producido algunos incidentes serios, una nutrida columna que portaba carteles de FARC y montoneros arribó a las cercanías del palco. Cuando ingresa con una columna terrible, pero terriblemente grande, se calculaba según los puntos que tenía en la revista que eran 30 o 40 mil personas que venían atrás de esa columna, venían con carteles FARC y montoneros. La idea nuestra era ponernos frente al palco, pero cuando llegamos ahí, vimos que la mejor manera de rodear el palco era pasar por detrás y colocarnos frente al palco. Cuando vino esa columna, quiso empujar a la gente de juventud sindical que estaba adelante. Y hubo un conato bastante fuerte, o sea, los del comando de organización se fueron contra ellos. Y bueno, cuando la columna está por detrás del palco, es cuando desde el palco se inicia el tiroteo. Y ahí hubo gente del palco que empezó a tirar. Ahí lo que hacemos es replegarnos a un montecito que estaría, yo qué sé, 30 metros o algo así, o 40 metros. Y ahí se produce un enfrentamiento con la gente que empiezan a tirar del otro lado, ¿no? Con la gente del comando de organización que estaba apostado ahí, creo que en una escuela. Independientemente del tiroteo inmediato, estamos en el medio de un tiroteo más grande que había desde el palco hacia atrás. De manera que yo no veía lo que pasaba atrás. Yo tenía un flanco ahí de unos cuantos tipos que tiraban contra nosotros, se contestaba, pero no tenía la visión del palco. Empezaron las corridas. Ahí no solo se espanta la gente que estaba adelante, sino se empieza a desbandar ya la mitad de la gente. Ya no las últimas columnas que estaban llegando. Yo creo que si eran las cinco y los cuartos, el desbande era total. Mientras la gente se protegía arrojándose a tierra, el tableteo de las ametralladoras empañaba la fiesta popular. El intercambio de disparos se prolongó por espacio de 45 minutos. Al mismo tiempo, en las inmediaciones del palco, algunos grupos se lanzaban a la cacería de oponentes. Las órdenes de Osinde y sus lugartenientes son interpretadas según la situación. Mientras algunos comandos matan heridos, otros toman prisioneros, los cuales son trasladados al hogar escuela o al hotel internacional. Allí, muchas personas fueron maltratadas o torturadas. En esas circunstancias, el vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Vicente Solano Lima, consideró oportuno comunicarse con el avión de aerolíneas argentinas que traía a Perón, disponiendo que el mismo aterrizara en la base aérea militar de Morón. Allí, tocó tierra el jefe justicialista a las 16.45. En la ceisa, el infierno continuaba. Leonardo Fabio, uno de los animadores oficiales, solicitaba donantes de sangre por los parlantes y a las seis de la tarde, arreceaba nuevamente el tiroteo. La jornada culminaba con un lamentable saldo de muertos y heridos. Después, llegaría el turno a las mutuas acusaciones y la imputación de responsabilidades. Muchos señalarían al ministro del Interior, Rigi, por supuesta negligencia en sus funciones. Este se defendería destacando que la responsabilidad de mantener la seguridad en el acto había quedado a cargo de Ocinde. Y nosotros desde Interior planteamos que no había seguridad para la gente si consideramos que se trataba de la movilización más importante que había habido en la historia argentina. Sin embargo, Ocinde en esa oportunidad aseguró que estaba todo previsto y asumió personalmente la responsabilidad. Como las consultas a Madrid no fueron desfavorables, no tuvimos más remedio que admitir que nos habían torcido el brazo con los resultados que después se vieron. Ocinde, por su parte, procedió a deslindar cada una de las responsabilidades que días antes había exigido asumir en forma exclusiva. Acusó al gobierno de inoperante, atribuyó la confusión a la falta de apoyo de las fuerzas de seguridad y brindó una fantástica versión de los hechos, inventando un inexistente asalto al palco oficial, además de un ataque al Palacio Presidencial por parte del ERP. Los medios de prensa insólitamente ratificaron esta versión casi en forma conjunta. En los días que siguieron a la masacre de Ezeiza, Cámpora, Rigi, Aval Medina y el resto del gobierno comprendieron que su destino estaba ya marcado. No tengo duda de que los Berrega, Ocinde y la gente que en general organizó el acto tenía un objetivo claro que era desprestigiar al gobierno que en ese momento ejercía el doctor Cámpora, sacar ventajas políticas en un peronismo fracturado y consiguientemente posicionarse, como se dice hoy, mejor para el desenlace futuro que de alguna manera era predictible entonces, que se debía producir un poco antes o un poco después por la muerte del general Perón. Nunca se llegaría a establecer con exactitud el número de víctimas, como tampoco sería fácil determinar culpas ni saber quién hizo el primer disparo. Pero lo cierto es que estaban las armas y con toda evidencia la decisión de usarlas. Había dos concepciones antagónicas y quienes las sustentaban creían que el modo de imponer las propias consistía en la eliminación física del adversario. Ese cruento enfrentamiento marcaba la imposibilidad de un acuerdo imprescindible y presagiaba tragedias futuras. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.